bueno continúo con el vídeo anterior bueno es que me parece que me hará falta batería para todo, oh que pasada, es que me encanta, oh que ilusión me hace estar aquí y es como me parece que me hacía con tucs , me haría darme una naturaleza, no tengo que hacer, no técnico de colegas s americano , no te maestro, no te maestro, no te maestro, no te maestro, no te maestro ¡Gracias!